Bueno y este es el muñeco que vamos a realizar el día de hoy Espero les guste el paso a paso Vamos a trabajar con Mario El molde nos sirve tanto para Mario como para Luigi Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Animal Bunny También les quería recomendar un canal llamado El Arte de la Cocina Es un canal, es el canal de mi hijo Los invito a que lo apoyen con su suscripción Compartiendo los videos Es un joven que quiere ser chef Y bueno, sería muy agradable que todo el mundo lo apoyara Muchas gracias Bueno aquí vamos a empezar el proceso por la parte de la cabeza Les quiero enseñar con el molde para que nos vamos guiando Esta es la parte de la quijada Aquí tenemos lo que es la cara Aquí lo que vamos a hacer es por ejemplo en esta parte ya la patilla La parte de la patilla entonces la vamos a pegar primero que todo en la parte de la cara En ambos lados Ya para posteriormente ir cerrando lo que es el centro de la cara Posicionar lo que es la nariz que es esta parte Vendría siendo esta Y empecemos Bueno, vamos a coser Lo primero que vamos a hacer es coser estas patillas Ambos lados Una vez ya lo tenemos de esta forma Lo que vamos a hacer es Acer cada una de las pinzas de la nariz Para posicionarlo en esta parte Ya cerramos completamente Hasta acá arriba Bueno, primero las pinzas Bueno, una vez ya tenemos Las pinzas realizadas Les quería decir, ¿no? La pinza más grande que es la de esta parte La vamos a dejar abierta Esta no la cerramos Listo Para que nos quede más fácil posicionarla Aquí en la parte de la nariz Yo lo que hice fue adelantar el proceso De la puesta del bigote Para que lo puedan ver aquí como está Esa es la posición Lo único que hacemos es una costura por encima Por todo alrededor Listo, bueno, hasta ahí ya haríamos el proceso Ya tenemos la nariz cerrada Ahora voy a cerrar las orejas Para posicionarlas Para posicionarlas a cada lado Bueno, una vez ya tenemos Aquí cerrada la parte de la oreja Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a posicionarla Aquí en esta parte de la cara Entonces vamos a posicionarla encima De aquí de las patillas Pero viendo que la parte más larga O sea, la oreja viene así Una parte más corta y una más larga La parte más larga nos queda hacia arriba La parte más corta ya nos entraría en la parte de abajo Entonces cosimos de aquí Hasta aquí Bueno, lo que vamos a hacer Es iniciar desde aquí La costura Y vamos templándola Y estirando la tela Para que nos llegue hasta la otra área Hasta la otra punta Para ya cerrar completamente La parte de la frente Bueno, una vez posicionada Nos debe quedar de esta forma Como pueden ver Aquí lo que tenemos que hacer es Ir surciendo Y estirando la parte de la tela de la cara Para que nos de O sea, para que nos de bien La posición de la nariz Eso es lo que hay que hacer Y ya posteriormente Ya cerraríamos completamente La parte que habíamos dejado Sin costura La parte de la pinza La cerramos completamente Por toda la frente Y así ya nos quedaría Esta parte De la cara Ahora lo que vamos a hacer Es poner La parte de la Kumbamba O Kijá Lo que vamos a hacer aquí Es Doblar Vamos a doblar Y vamos a buscar el centro De esta área Vamos bien Buscamos el centro Y le hacemos un pequeño piquete En esta área Aquí ya sabemos Que aquí donde está el piquete Vendría siendo el centro Ahora vamos a buscar el centro De la parte de la cara Este con el objetivo De que nos quede bien centrada La parte inferior De la Kijá Y cosemos hacia acá Hacia cada uno de los lados Bueno este sería El siguiente paso Bueno ahora vamos a armar La parte de la gorra Aquí como pueden ver Esta es la parte Del molde Que les va a salir a ustedes Viene hasta aquí Hasta la mitad Aquí se doble Entonces No cortamos Sino que marcamos derecho Lo marcamos dos veces Una así Y una al lado opuesto Esta parte No me llegó En el diseño Del molde Esta la diseñé yo mismo Entonces Yo se las Pongo también En el molde Incluida Vendría siendo Esta partecita Bueno aquí lo que hacemos Es Posicionarlo Bien centrado Y cosemos por todo Alrededor Lo mismo hacemos Por aquí Por dentro Para que nos quede Bien marcada La tela Y esta sería La parte De la gorra ¿No? Bueno aquí De esta forma Nos quedaría La parte De la M Como les digo Hacemos una costura Por todo alrededor Para que nos quede Bien asentada Ahora lo que vamos a hacer Es poner Voy a poner Este material Aquí en Colombia Lo llaman John Boró Pues es una espuma Como de poliuretano Yo la uso Para que no le de Más firmeza Entonces Aquí la vamos a poner A esta parte Que es la parte De la bisela De la gorra Lo que hacemos Es Coser por todo Alrededor Por la parte De afuera Porque en la parte De adentro Pues ya lo unimos A la parte De la gorra Entonces vamos A coser Esta área Y recortamos Bueno Una vez ya Puse La parte Del relleno Que lleva Aquí La bisela De la gorra Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Bueno Le vamos a buscar El centro Buscamos bien El centro Y lo vamos a posicionar En esta parte De la cara Para que hago Esto yo así Para que Esta parte Nos quede bien Centrada En el entorno De la cara Entonces Vamos a Hacer primero Esta costura Es un paso Que le vamos a hacer Para ya Posteriormente Ya coser Toda el área Una vez ya Lo tenemos De esta manera Vamos a Cerrar Esta parte De atrás Vamos a unir Esta parte Y posicionamos La parte Superior Que vendría Haciendo La tapa Superior De la gorra Bueno Una vez Ya lo tenemos De esta forma Cerrado Vamos a Trabajar Con la parte Del pelo Aquí lo que vamos a hacer Es Unir estas dos áreas Cosemos aquí Ya cuando la tengamos Unida Vamos a hacer La misma costura En esta parte Y La vamos a unir De esta forma Y realizamos Estas costuras Bueno Una vez Ya la tenemos Unida Así como les decía La unimos Primero aquí Y ya Posteriormente La pegamos La posicionamos De la manera Que va Ya lo que Hacemos aquí Es Bueno Hay una parte Que es más Grande Que la otra La que es más Grande Iría A la gorra Listo Y la que es más Pequeña Iría A la parte De la nuca La parte De la nuca Del muñeco Entonces Que vamos a hacer Vamos a coger La parte más Grande Más ancha Y la vamos a unir Con la parte Trasera De la gorra Donde hicimos La costura De la parte Trasera Y vamos a coser Hacia cada lado Hasta donde nos De la costura Lo mismo Hacemos Hacia el otro Lado Bueno Una vez Ya lo tenemos De esta forma Ya unimos La parte Del pelo Con la gorra Lo que vamos a hacer Es a posicionarlo Ya en la cabeza Antes de eso Vamos a cerrar La parte De la nuca Que vendría Haciendo esta área ¿No? Entonces Vamos a unir La partecita De abajo Vamos a unir Estas dos partes Cosemos Para posteriormente Ya cerrar Con esta parte De la cabeza Con la parte De la gorra Ya armamos Todo lo que es La parte De la cabeza Entonces Que vamos a hacer Vamos a buscar El centro Acá De la parte Delantera Que fue El que hice Aquí Donde está La costura Y lo vamos A unir Con El centro De ahí De la parte De la gorra Tendría Haciendo Buscar El área Del centro Tendría Haciendo Esta Y empezaríamos Desde aquí Centro Y hacia Cada lado Procurando Que la parte De atrás Igual Este centro Nos de Con la parte De aquí De la De la nuca Donde vamos A cerrar Bueno Aquí Lo que vamos A hacer Es Pegar El forro De la Parte De la Gorra El forro Interno Que lleva La gorra Como pueden Ver Este es El molde Aquí Lo que Hacemos Es Unirlo Por todo Este Rededor O sea Con la Parte De la Frente Y La Parte Del Pelo Por aquí Iría Unido Este Esto Para que Nos sirve Para darle Altura A la Gorra Para que No se Nos hunda Cuando La Rellenemos Bueno Esto Le da Un mejor Acabo Al Muñeco Bueno Aquí Como pueden Ver Ya Posicionamos Ya Puse El forro De la Parte Interna Le hice Un agüero Para Pueder Rellenar Ya De Esa Forma Nos Quedaría La Parte De la Cabeza Como Pueden Ver El Proceso Muy Fácil De Hacer Es Muy Sencillo Y El Terminado Van A Ver Que Va Quedar Muy Bonito Bueno Espero Les Este Gustando El Video Los Invito A Suscribirse A Que Nos Sigan En Nuestras Redes Sociales Instagram Facebook Twitter Y Youtube Como Animal Bunny Si Aún No Estás Suscrito Te Invito A Suscribirte Invita A Tus Familiares Amigos Esto Nos Serviría Mucho Comparte Los Videos Bueno Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es La Parte Del Cuerpo El Proceso A Seguir Es Bueno Lo Primero Que Yo Hice Fue Realizar Realizar Las Pinzas Esta La Parte Trasera Y Esta La Parte Delantera En La Parte Delantera Lleva Una Pinza Aquí Como Por Los Lados Del Ombligo Y La Parte Trasera En La Parte Del Tiro Una Vez Ya Los Tenemos Así Vamos A Cerrar Esta Area La Más Larga Tanto En La Parte Delantera Como En La Parte Trasera Eso Eso Es lo Que Vamos A Realizar Por El Momento Bueno Una vez Ya Tenemos Las Dos Partes De La Trasera Y La Delantera Del Cuerpo Unidas Lo Que Vamos A Hacer Es Poner La Parte De La Camisa Ahora Cogemos La Parte Delantera Sería Esta Vamos A Abrir Y Vamos A Iniciar De Esta Forma Vamos A Posicionar Toda Esta Area Toda Esta Area Por Aquí Y Este Sería El Siguiente Paso Bueno Una vez Hecha La Unión Nos Va A Quedar De Esa Forma Así Como Pueden Ver Nos Quedaría La Parte De La Camisa Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es La Parte Trasera Vamos A Coer Estas Dos Areas Y Las Vamos A Unir Aquí Una Vez Ya Tengamos Esta Unión Hecha La Vamos A Posicionar Desde Aquí Desde El Centro Costura Con Costura Hacia Los Extremos Bueno Como Pueden Ver Ya Hice La Costura Como Les Decía Unimos Aquí Ya Buscamos Centro Con Centro Y Cosemos Hacia Los Lados Aquí Nos Va A Sobrar Un Pedazo Esta Es La Parte Del Hombro Entonces Bueno Ya Tenemos La Parte Trasera Las Pinzas Inferiores Cosemos Y Unimos La Parte De La Camisa Ahora Lo Hacer Son Las Tirantas De La Camisa Vamos A Coger Y Vamos A Unir Esta Parte Por Todo Este Rededor Ambos Lados La Parte De Arrela No La Cosemos Para Poder Voltear Bueno Una vez Ya Tenemos La Parte Trasera Y La Parte Delantera Lo Que Vamos A Hacer En Ese Momento Es Posicionar Las Cirantas Entonces Que Vamos A Hacer Aquí Vamos A Ponerlo En Esta Esquina Que Vendría Siendo La Parte Del Hombro Y Vamos A Poner El Lado Contrario Que Sería Esta Parte Sobre Esta Y Aquí Vamos A Realizar La Costura Esta Vendría Siendo La Parte Del Hombro Ya Cuando Lo Volteemos Nos Va Exactamente Donde Tiene Que Caer El Botón Una Vez Ya Posicionamos La Parte De Las Cirantas Lo Que Vamos A Hacer Es Cerrar Cerramos La Parte Inferior Tratando De Que Nos Quede Costura Con Costura Lo Mismo Hacemos En Los Laterales Del Cuerpo Vamos Unir Estas Areas Aquí Y Acá Bueno Aquí Lo Que Vamos A Realizar Después De Cerrado La Parte Del Cuerpo Es La Pierna Entonces Vamos A Coger Esta Area Tendría Siendo El Empeine La Parte Del Empeine Y Vamos A Realizar Una Costura En Esta Parte Como Vamos Bien Y Realizamos Una Costura De Aquí Hasta Aquí Aproximadamente Yo En El Molde Les Dejare Una Guía Para Que Ustedes Sepan Hasta Donde De Coser Una Vaya Se Realizada Esa Costura Lo Que Vamos A Hacer Es Abrir Y Vamos A Posicionar Digamos Que Cosemos Bueno Una Vez Ya Tenemos Realizada La Costura Como Les Decía Cerramos Una Parte De Aquí De La Punta Del Zapato Para Que Nos De Altura Y Ya Posicionamos La Parte De La Pierna Con El Empeine De De Esta Forma Ahora Lo De Aquí Del Zapato Y Cerramos Con La Pierna Derecha Listo Vamos A Cerrar Esta Parte Y Vamos A Posicionar Plantilla Recuerden Que La Parte De La Punta Siempre Hacia Atrás Entonces Buscamos El Centro De La Parte De Adelante Y Empezaríamos Con El Centro De Aquí De La Costura Del Zapato Buscamos Centro Y Centro Y Cosemos Por Todo El Rededor Este Sería El Siguiente Paso Bueno Una Vez Ya Pusimos Plantillas Cerramos En Empeine De 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 la parte interna bueno ahora lo que vamos a hacer es la parte del brazo y de los puños aquí lo primero que hacemos es coger estas dos áreas y vamos a poner esta parte que es alrededor del puño en esta área vamos a coser de aquí hasta aquí en los dos lados hacemos lo mismo bueno para armar la parte del brazo lo que vamos a hacer primero ya después de haber posicionado la tira del guante lo que vamos a hacer es cerrar la parte de acá arriba no la parte donde va el dedito sino la parte opuesta vamos a hacer una costura más o menos de dos centímetros para posteriormente abrir y coser sobre toda esta área coseríamos sobre toda esta área listo una vez ya tengamos esto realizado ya cerraríamos todo el brazo por completo bueno este sería el siguiente paso bueno una vez ya realizada la costura como les decía esta parte la parte que cerramos debe quedar hacia la parte donde no va la costura y la parte del dedo se nos uniría con la parte externa de la costura del brazo bueno así nos debería quedar ahora el paso a seguir es realizar esta pinza para ya posicionar a la parte del cuerpo entonces lo que vamos a hacer aquí es unir desde aquí vamos a coser y vamos a empezar a cerrar ya por todo alrededor hasta completar la costura recuerden que la parte del dedo debe quedar hacia adentro y la parte del dedo debe quedar hacia adentro y la parte de la costura debe quedar tirada al cuerpo no puede quedar al contrario listo entonces empecemos el proceso bueno aquí ya lo que hicimos fue unir ya la parte de la cabeza con el cuerpo recuerden que siempre hay que buscar los centros el centro del cuello con la parte del cuerpo y listo bueno así nos quedaría terminado mario ya lo que es la parte de la costura ahora hay que proceder a voltearlo y aplicar el relleno yo lo dejé para rellenarlo por la parte de la espalda la parte inferior de la espalda ya que ahí la costura pues no se va a ver tanto bueno y así queda terminado nuestro muñeco de mario brot recuerden esta parte del hombro es donde da la pinza entonces desde ahí posicionamos el brazo que era lo último que teníamos que hacer ya posicionamos los adornos rellenamos y este es el producto terminado espero les haya gustado el paso a paso recuerden suscribirse compartir seguirnos en nuestras redes sociales como animal boni inviten a sus amigos y familiares a que lo hagan gracias